La novela El mismo silencio narra la llegada del general Salvador Alvarado y de otros personajes que intervienen en ese pasaje histórico del estado con textos inéditos. La obra de Adolfo Calderón, que se presentó de forma oficial, fue un proyecto y compromiso de su autor. El mismo silencio es la historia del general Salvador Alvarado, es una novela histórica que ganó el premio de novela Tiempos de Escritura y que narra precisamente cuando Salvador Alvarado llegó en 1915, la batalla en Jalachoc por la que entra el ejército de Salvador Alvarado, el ataque a la catedral que ha generado muchísima polémica en nuestro estado de Yucatán, cuando arrastraron el Cristo por la Plaza Grande y el Negro Timbilla, bailoteó encima el Cristo. Podemos encontrar, como lo he comentado en algunas entrevistas, hasta dónde puede llevar la culpa un ser humano también. En la galería Le Cirque se realizó el taller literario Wayé para impulsar la creación del género literario de la novela con la participación de diversas escritoras como parte de la filet. Con imágenes de Frens Rodríguez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Lunes ayer, 12 de la noche. Gracias.